Bueno, tipos de movimiento. Hay movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. Por tanto, la aceleración es nula. Y en este, la aceleración es constante. El movimiento rectilíneo uniforme tiene sólo una fórmula. ¿Vale? Que es que la velocidad es igual al espacio menos el espacio inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial. La velocidad es el espacio partido tiempo. ¿Vale? Si yo despejo de aquí, muy importante, t menos t0 pasa multiplicando. Y el espacio se puede calcular como el espacio inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. La velocidad es constante, la tienes que saber. El espacio inicial también, el tiempo inicial también. Te dan el tiempo y tienes que calcular el espacio. Eso es lo habitual. Problema tipo. Un coche va a 72 kilómetros hora. ¿Qué espacio recorre en 4 segundos? ¿Cómo hago eso? Pues a mí me explicaron que lo primero que tengo que hacer es pasar a unidades del sistema internacional. La unidad del sistema internacional de espacio es el metro. Y de tiempo es el segundo. ¿Cómo paso 72 kilómetros hora a metros por segundo? Esto lo habrás dado también, ¿no? Los factores de conversión. Un kilómetro son mil metros. Este factor de conversión me permite pasar de kilómetros que se simplifican a metros. Y una hora son tres mil seiscientos segundos. Se simplifican los kilómetros con los kilómetros. Y las horas con las horas. Y queda 72 por mil metros, que son 72 mil metros partido tres mil seiscientos segundos. Que son 20 metros por segundo. Y ahora de esta fórmula te tienes que acostumbrar a ir viendo lo que tienes y lo que te falta. ¿Tienes el espacio? No, es lo que te piden. El espacio es lo que te piden. ¿Tienes el espacio inicial? Vamos a suponer que es cero metros. ¿Tienes la velocidad? Sí, 20 metros por segundo. ¿Tienes el tiempo? Sí, cuatro segundos. ¿Tienes el tiempo inicial? Vamos a suponer que es cero. Nosotros somos el sistema de referencia. Y empezamos a contar los cuatro segundos cuando el reloj, digo, cuando el coche pasa por delante nuestro. Pi, pi. Y solo hay que sustituir el espacio, el espacio inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. Recorro 80 metros. El tiempo de mirar un mensaje en el móvil, recorres 80 metros, puedes no ver a alguien, atropellarlo y matarlo. Si es un adolescente no pasa nada. Pero si es otro tipo de persona, pues sí. Aquí, movimiento rectilíneo y formamento acelerado. Se calcula la aceleración del movimiento como la velocidad final menos la velocidad inicial, partido el tiempo final menos el tiempo inicial. De ahí sale la fórmula de la velocidad, que despejando de forma similar, aquí queda que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Y luego tienes la fórmula para el espacio, que cuando seas mayor, verás de dónde sale, sale integrando. El espacio inicial más velocidad inicial por tiempo. Si hemos puesto tiempo inicial, vamos a hacer consecuentes y vamos a poner siempre el tiempo inicial. Un coche de Fast and Furious pasa de 0 a 108 kilómetros hora en 5 segundos. Te van a pedir, calcula la aceleración y calcula el espacio recorrido. ¿Qué sabemos? Pues sabemos la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. Sabemos la velocidad final, que se convierte igual que los 72 kilómetros hora y da 30 metros por segundo. Sabemos el tiempo final, que es de 5 segundos, sabemos el tiempo inicial, que es 0 segundos. Podemos calcular fácilmente la aceleración como 30 menos 0 partido 5 menos 0. Y estos son 6 metros partido segundo al cuadrado. Es decir, que cada segundo, el primer segundo, cuando sale la velocidad es 0, en t igual a 1 la velocidad es 6, en t igual a 2 la velocidad es 12, en t igual a 3 la velocidad es 18. Va creciendo 6 metros por segundo cada segundo. Para calcular el espacio, solo tengo que sustituir aquí. Espacio inicial más velocidad inicial, que es 0, más un medio de la aceleración, que es 3, por el tiempo final, que es 5 menos 0 al cuadrado. Esto sería 25 por 3, 75 partido 2, que es 37,5 metros. Te recuerda o no te recuerda.